¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vieron que ahora las conferencias, estas conferencias entre comillas, que dan en la mañana a Vicarra y todos sus ministros, se han convertido casi en un chiste, ¿no? Un programa cómico. Ayer apareció un señor autodenominado gestor de camas, haciendo alusiones a Augusto Ferrando. ¡Una cocina surge! Decía, si es que le apostaban si encontraba un mayor número de camas para UCI. Así chistosos se han puesto. Bastante chistosos también. El mensaje, bastante chistoso también, el mensaje que envía Vicente Ceballos, el primer ministro. Miren lo que dice, ¿ah? Que este tiempo en casa no solo refuerce nuestro vínculo con la familia, sino también que sirva como oportunidad de reinventarnos. Preguntémonos dónde queremos estar mañana y empecemos por lo más importante, proteger nuestra salud de la familia y de nuestro prójimo. Sí, Vicente Ceballos. ¿Cómo lo diría Vicente Ceballos? Que en este tiempo en casa no solo refuerce nuestro vínculo con la familia, sino también que sirva como oportunidad de reinventarnos. Preguntémonos dónde queremos estar mañana y empecemos por lo más importante, proteger nuestra salud de la familia y de nuestro prójimo. Vicente Ceballos es el que nos manda este mensaje que tiene pinta de tarjetita de Navidad virtual y en el que además no le creo absolutamente nada de su reflexión, sobre todo cuando habla de la familia. Vicente Ceballos habla de la familia y nos da con ese aire de asesor espiritual, con ese aire de cura del barrio, con ese aire de quien nos puede asesorar a este rebaño de ovejas descarreadas, como si fuera un asesor espiritual. A él nos da un mensaje hablando de la familia. Un tipo, y lo reitero, y no me voy a cansar de reiterarlo para que la gente sepa, y lo sabe además, en gran mayoría creo yo, que durante 24 años no reconoció a su hija. Él es el que nos manda un mensaje donde lo más importante es proteger nuestra salud de la familia y de nuestro prójimo. Este tipo de hipócritas es la gente que nos gobierna. Este tipo de gente. Este tipo de hipocresía es el que mucha gente aplaude. Yo a Vicente Ceballos no le creo nada, nada, del solo hecho de haber estado 24 años fuera del contexto de su familia. Chao.